Me quiere rejita, pesita narita, saco una roca pa' nada, no me toca la arena y toca, que siempre todo es deseo, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como lamento, lamento boliviano. Un día en el meso, mi lluvia se quina, ya no hay que hacer baño. Oh, 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 oh. Ven, ven Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Y atrás Siempre dichará Y yo te amaré Te amaré por siempre De las dos detalles Se le hagan más Que los diagantes Se van a atrasar